Para muchos, el mar es una de las cosas más hermosas del planeta y uno de sus mayores horizontes por explorar. Pero para mí, solo representa mi peor fobia. La sola idea de estar flotando en el agua con un abismo de cientos o hasta miles de metros de profundidad detrás de mi espalda me aterra, no solo por la alta probabilidad de hundirme sin poder regresar, sino porque también me aterra que clase de horribles criaturas están bajo el agua esperando por probar carne humana. Pero como muchos otros conceptos que ya resultan aterradores para los humanos, los horrores que yacen en el fondo del océano se han visto adaptados en varios medios, tales como películas y novelas, siendo los trabajos de Jung y Lito los que más han alimentado mis traumas. Uno de los enfoques más inusuales a este concepto es pensar que en lo profundo del mar hay criaturas pensantes y conscientes como nosotros, quienes solo están allí abajo esperando al momento justo para salir a gobernar toda la superficie, el cual aunque puede ser el enfoque más fantasioso e improbable de todos, no deja de ser aterrador a su modo. Entre algunos de estos personajes submarinos con deseo de dominación mundial, existen dos que si me cautivaron en su momento y que viéndolos en perspectiva, tienen tanto en común que me sorprende que nadie los haya comparado, así que yo estoy dispuesto a aceptar el sacrificio. Por un lado tenemos al rey del mar profundo, uno de los villanos más recordados y memorables que ha derrotado Saitama, y por el otro tenemos al rey dragón, el principal antagonista de la película del rey mono de 2023. ¿Quién de los dos se merece en verdad el título de rey? El rey del mar era un monstruo líder de los marinos, quien un día salió de su reino submarino con el objetivo de apoderarse de la superficie, además de liquidar a todos los humanos. El rey no aparecería hasta después que el héroe Stinger derrotó a todos los marinos que salieron para el ataque, por lo que furioso por perder a sus hombres, el rey finalmente entraría en acción, primero dejando al pobre Stinger al borde de la muerte. Obviamente que su desmadre no iba a pasar desapercibido, por lo que la asociación de héroes no tardó en contraatacar, aunque todo sería en vano, pues el pescado no tardó nada en humillar a todos aquellos que lo encararon, haciendo pedazos a héroes de la talla del prisionero lindo lindo, al antiero Sonic, e incluso tratando a llenos y al ciclista sin licencia como si fueran basura. Para este punto el rey pescado había proclamado su victoria en contra de la superficie, sin embargo, no contaba con la presencia de Saitama, a quien le bastó con un solo golpe para convertir al rey en un plato de ceviche, cerrando de esa forma la historia del rey del mar profundo. Como hablamos de un sujeto mayormente físico, veremos su fuerza y potencia destructiva en un solo apartado. Para empezar, aún estando deshidratado, este tipo ya pudo rivalizar y dañar con un golpe al prisionero lindo lindo, quien en ese momento luchaba con un 50% de su poder real, y posteriormente, aún luego de comerse de lleno un ataque del prisionero a su 100%, al hombre pez le bastaron unos pocos golpes para doblegar por completo al prisionero, para cerrar la pelea con una patada tan severa que lanzó al prisionero destruyendo parte de un edificio. Solo como decoratorio, se ha dejado claro que el prisionero aún sin luchar a su máximo ya supera fácilmente a Hammerhead con su traje de combate, mismo que por scaling ya supera a sus esbirros más débiles, que ya podían destruir rascacielos completos de un solo golpe, dejando a Hammerhead con una fuerza de edificio grande, y aún siendo superior a Hammerhead incluso sin demostrar su máximo poder, el prisionero se vio completamente superado por el hombre pez, aún luchando en su 100%, puesto que el pescado prácticamente barrió el piso con él, dejando al rey del mar con una fuerza de nivel edificio grande hasta bloque de ciudad. Entre otras demostraciones, con un putazo furioso fue capaz de arrancarle el brazo a llenos tras tomarlo desprevenido, y acto seguido, pudo mantener un combate rendido con el rubio, quien incluso estando manco no debería distar mucho de sus versiones anteriores, pues incluso estando sin una mano, una versión más débil de llenos, podía provocar explosiones capaces de incinerar múltiples calles y edificios en un radio de 500 metros, y aunque no los aburriré con detalles, esa sola hazaña ya fue calculada en un nivel pueblo, siendo esta una potencia que llenos, ya podía generar incluso con una sola mano, por lo que ya estando deshidratado el rey del mar, ya se podría bajar desde un bloque grande de ciudad hasta un pueblo entero. Y ya estando hidratado, el pescado fue capaz de atrapar y mostrar una buena superioridad física en contra de Sonic, a tal punto que el grenudo se vio forzado a huir de la pelea, incluso cuando previamente Sonic era capaz, desde aturdir al rey deshidratado con sus golpes hasta poder cortarle la lengua, además que afirmó poder derrotarlo en ese estado, pero ya estando bien hidratado, Sonic estaba a completa merced del pescado. Posteriormente, se vio que el rey pudo destruir buena parte de un refugio antibombas de un solo golpe, aunque lo mejor de lo mejor, es que en este estado el rey pudo tanquearse y resistirse por instantes a un ataque a matar de llenos mejorado en su 100%, quien arrojó al rey con tanta ferocidad que destruyó otra gran parte del refugio antibombas y perforó varios edificios, además que ya es considerablemente superior a una versión previa de sí mismo, que ya era tan poderoso como para destruir un edificio reforzado junto con el pico de dos montañas, y sin embargo, el rey no solo sobrevivió a un ataque de un llenos mucho más poderoso, sino que conservó la suficiente energía como para rematar al androide al tomarlo desprevenido. Con todo dicho, una vez está hidratado, el rey del mar ya contaría con la suficiente potencia física para bajarse una ciudad completa, al ya poder equipararse con un llenos mejorado que ya presentaba este nivel, además de poder provocarle enormes daños con sus golpes más potentes. Su resistencia es igualmente increíble, pues estando deshidratado ya pudo soportar golpes del prisionero lindo lindo a su 50%, así como se tanqueó el ataque ángel del prisionero a su 100%, pudiendo salir completamente ileso luego de la ráfaga de golpes. Puede soportar golpes directos de Sonic, así como ni siquiera se inmuta luego que el greñudo le corta la lengua con sus propios dientes, y su mejor proeza en este estado, fue que soportó diferentes ataques de un llenos manco pero furioso, pudiendo soportar los ataques de fuego más potentes del androide, así como sus golpes más potentes, que lo arrojaron con tanta fuerza como para dañar el refugio antibombas, además que una versión mucho más débil de llenos, incluso con una sola mano, pudo incinerar múltiples calles y edificios como si no fuera nada del otro mundo, pero el pescado siempre se pudo mantener en pie tras los ataques del androide, y con suficiente energía para seguir luchando, por lo que estando deshidratado este ya se puede tanquear ataques que van desde el nivel bloque hasta el nivel pueblo. Ya en su forma hidratada, este afirmó que los ataques de Sonic ya no le hacen ni cosquillas, incluso cuando Sonic había demostrado serlo bastante fuerte como para darle algunos problemas al rey deshidratado, y su mejor hazaña, que fue haber soportado de lleno un ataque e incinerar de llenos potenciado, mismo ataque que no solo trasciende todas las hazañas previas de llenos, sino que destruyó gran parte del refugio y arrojó al rey a través de varios edificios, e incluso fue lo bastante brutal como para volver a deshidratar al rey, pero aún así el pescado se las arregló para soportar el ataque, incluso conservando la suficiente energía para atacar una vez más. Es decir que el rey ya contaría con una resistencia perfectamente equiparable a su potencia en sus dos formas, pudiendo soportar ataques de nivel pueblo estando deshidratado, y ya en su forma hidratada el infeliz, podría soportar fácilmente ataques capaces de bajarse una ciudad completa. Las velocidades de este sujeto son de temer, pues de entrada, este ya fue capaz de reaccionar de frente a una patada de Lightning Max, para apto seguido glitchearlo y mandarlo a volar con un solo puñetazo, aún cuando hablamos de un que podía combatir y derrotar a los cuervos de Boketsu con ayuda de Snake, aún cuando otros monstruos inferiores ya podían reaccionar ante disparos de francotirador, mismo que usaba un modelo de arma muy parecido al Barret M95, un arma cuya velocidad de disparo ya es poco más del doble de la velocidad del sonido, pero aún pudiendo humillar a oponentes que podían reaccionar a ataques más de dos veces la velocidad del sonido, el pobre Max se vio completamente eclipsado por el rey del mar. De igual forma, el rey ya pudo reaccionar a tiempo al ataque ángel del prisionero lindo lindo, y posteriormente le acertó una ráfaga de putazos de la que el fortachón no se pudo defender, aún cuando al ser un héroe de clase S ya sería superior a Max. Pero su mejor demostración en este estado sería haber combatido con Genos debilitado, mismo que aún sin un brazo fue capaz de equiparar al rey, además que se ha dejado en claro que Genos ya es muy superior al prisionero lindo lindo, por lo que este igual podría superarlo en velocidad, y sin embargo, el rey en ningún momento llegó a ceder contra el androide, por lo que aún estando deshidratado, el rey del mar contaría con una velocidad supersónica alta en combate y reacción, pudiendo alcanzar una velocidad casi 5 veces superior al sonido. Una vez que el rey se hidrató gracias a la lluvia, este fue capaz de adaptarse en segundos a la velocidad de Sonic, pudiendo hacerselo bastante rápido no solo para seguirle el paso, sino que incluso puede atrapar al velocista sin que pueda defenderse, a tal punto que se vio forzado a abandonar la pelea. Cabe señalar que Sonic no es para nada alguien lento, pues de entrada, el tipo ya es capaz de correr a tal velocidad que puede romper la barrera del sonido múltiples veces consecutivas, además que previamente había superado sin ningún problema al propio rey deshidratado, y tal era la diferencia entre ambos, que Sonic literalmente veía los golpes del rey furioso en cámara lenta, además que era capaz de blichear por momentos al pescado, por lo que si en ese momento Sonic era al menos el doble de veloz que el rey deshidratado, este ya contaría con una velocidad hasta 9 veces superior al sonido, misma velocidad que el rey ya presentaría al estar bien hidratado, al ser capaz de seguirle el paso a Sonic, además de poder presionarlo lo suficiente para que se vea forzado a huir. Y ya en desplazamiento, este se puede mover a tal velocidad que desapareció de la vista de Lightning Max, además de que escaló al edificio donde este se escondía en un parpadeo, esto al estar sediento, pero ya hidratado, es capaz de moverse lo bastante rápido como para presionar a Sonic, no solo siendo capaz de seguirle el paso, sino que de plano puede superarlo por instantes, puesto que fue capaz de anticiparse a la trayectoria del velocista para interceptarlo en plena carrera. Y solo como recordatorio, Sonic ya puede correr a tal velocidad que ya puede romper la barrera del sonido múltiples veces consecutivas, para lo cual ni siquiera tiene que hacer mayor esfuerzo, por lo que Sonic ya sería capaz de correr a una velocidad supersónica, misma velocidad a lo que el rey se puede desplazar al estar bien hidratado, dejándolo con una velocidad supersónica al correr. Su inteligencia podrá no ser la más elevada, aunque igual ha demostrado ser un muy buen peleador, puesto que ya pudo humillar sin ningún problema a diferentes héroes altamente entrenados, además que ya posee diferentes conocimientos sobre algunas técnicas de combate, tal y como lo demuestra al darle una breve pero dura lección al prisionero sobre como atacar de forma efectiva, y por si solo, este ya era el líder y comandante de los marinos, a quienes comandó para atacar la superficie, por lo que al menos cuenta con una inteligencia muy decente. Este pescado ya cuenta con algunas habilidades interesantes, empezando por su capacidad para escupir ácido, el cual ya es un ácido tan corrosivo como para dejar a llenos como un fósforo usado, aun cuando el androide ya podía sobrevivir sin problema al calor de sus propias llamas. Cuenta también con control corporal al este poder usar su lengua como un arma natural, la cual usa para atacar a sus enemigos a una distancia de varios metros. Cuenta con una regeneración muy decente, la cual ya le permite recuperarse rápidamente de heridas severas, tales como su mandíbula rota por lindo lindo, así como se recuperó de una herida mucho más severa provocada por llenos. Finalmente, es muy probable que cuente con sentidos muy desarrollados, puesto que ya pudo percatarse de la presencia de Lightning Max incluso cuando este lo estaba vigilando desde un edificio lejano, por lo que es fácil deducir que lo descubrió gracias al olfato o el oído. Sin embargo este cuenta con algunas debilidades importantes, empezando por el hecho que solo puede mantener su forma más poderosa si está en contacto con alguna fuente de agua constante, tales como el océano o la lluvia. Del mismo modo, algunos ataques basados en el calor lo debilitan bastante, tal y como se vio con el ataque incinerar de llenos, el cual ya fue lo bastante severo como para deshidratarlo por completo. Pero aún así, hablamos de uno de los villanos más recordados y geniales de su universo, puesto que aunque solo apareció en dos episodios, solo eso le bastó para demostrar ser una amenaza para la humanidad. Gracias a la letra de su canción, sabemos que el rey dragón vivió en la superficie durante su niñez, pero los demás niños siempre se burlaban de él, esto debido a una extraña condición que lo deshidrataba muy rápido, además de que su deshidratación incluso le llegaba a resecar y cuartear la piel. Luego de que el dragón se resignó a vivir bajo el mar, este no solo comprendió que no hay nada malo con estar bien hidratado, sino que empezó a planear su venganza en contra de la superficie, para la cual iba a emplear el gran pilar, con el cual planeaba inundar todo el mundo, aunque antes de poder efectuar su gira de dominación mundial, el rey mono robaría el gran pilar de su palacio, por lo que el dragón comenzaría una búsqueda por recuperarlo. Eventualmente, gracias a un trato hecho con la joven Lin, el dragón lograría que la niña le robara el bastón al mono, por lo que nuevamente con el bastón entre sus garras, el dragón finalmente comenzaría su espectáculo, incluso absorbiendo el poder del pilar para aumentar su fuerza y tamaño. Por desgracia para el dragón, Lin lo engañaría para que electrocutara al rey mono de forma brutal, con lo cual el chango se haría tan poderoso y grande como el rey dragón, y ya en este estado, el primate le daría una paliza brutal al dragón, llegando incluso a reducirlo a su tamaño normal, cerrando así la historia del rey dragón, quien se vio forzado a escapar de vuelta a su hogar submarino. Al igual que su rival, este tipo es más físico que otra cosa, así que veremos su fuerza y poder destructivo en una sola. De entrada, este en su forma base no ha demostrado mayor cosa, fuera de poder agarrar y tragarse enteras a sus presas, habiéndose tragado de un solo bocado a un calamar, así como afirmó poder comer y tragarse de un solo bocado a Lin, aunque nada de esto sería suficiente para superar el nivel sobrehumano. Una vez consiguió de nuevo el gran pilar, el rey dragón no solo conseguiría liberar su potencial, sino que procedió a absorber el poder del bastón para hacerse mucho más fuerte. En esta forma el rey por su solo tamaño ya sería capaz de bajarse edificios enteros, pero esto no queda ahí, pues incluso las pisadas más casuales del rey ya pueden provocar enormes olas de agua como mero efecto colateral. Se ha visto que ya es superior físicamente al rey mono en estado base, puesto que a este le bastó con un simple chorro de agua para eclipsarlo por completo, puesto que el mono fue completamente incapaz de resistirse a la presión del chorro. Del mismo modo, el rey pudo combatir y posteriormente acabar con los clones del mono como si no fuera nada, pudiendo pulverizarlos con tanta facilidad que hasta se da el lujo de comérselos. El solo hecho de que pueda humillar tan fácilmente a múltiples oponentes de la talla del rey mono es asombroso, al este mono ser capaz de mandar a volar un demonio tigre hasta el palacio de Jade en segundos, una hazaña que por sí sola ya requiere una energía suficiente para bajarse un edificio entero, pero el rey dragón no solo puede humillar al mono original, sino que de plano puede basurearse hasta a 15 clones con sus mismas capacidades, siendo el rey dragón un oponente de talla edificio grande en este punto. Aunque lo mejor de lo mejor, es el hecho de que el lagarto consiguió su transformación luego de absorber el poder del gran pilar, un artilugio que no solo tiene el suficiente poder como para provocar una tormenta que ya se extendió por decenas, o incluso cientos de kilómetros al horizonte, sino que de plano, dicha tormenta era lo bastante intensa como para rivalizar con el poder de un Buda casual, puesto que se ve que la sola presencia del dios ya podía disipar una parte de la tormenta, aunque sin detener por completo su expansión por varios kilómetros más. Tomen en cuenta que esta versión de Buda ya era lo bastante poderoso como para levantar montañas completas con una sola mano, lo cual consiguió literalmente con un esfuerzo prácticamente nulo, pero incluso con ese nivel de poder, ni siquiera Buda disipó la tormenta a la primera. Es decir que el gran pilar ya contaba con una potencia que fácilmente rivalizaba con el poder más casual de Buda, es decir un nivel de montaña pequeña, y dado a que el rey dragón absorbió una buena parte del poder del bastón, este ya contaría con ese mismo nivel tanto en fuerza como en potencia, siendo un monstruo lo bastante poderoso como para bajarse una montaña. Su resistencia no se queda para nada atrás, puesto que aunque no demostró nada en su primera forma, en su forma gigante ya puede soportar un ataque en conjunto del rey mono junto con sus réclicas, de esa forma pudiendo soportar ser atacado por 15 oponentes de nivel edificio. De igual forma, este ni se inmuta luego que el primate le mete un putazo furioso en toda la cara, además que ese solo golpe incluso llegó a romper la barrera del sonido, sumado a que el primate ya puede arrojar a un demonio tigre hasta las nubes de un golpe, así como ya podía derrotar demonios gigantes de un solo golpe incluso cuando aún era muy inexperto, y sin embargo, un putazo furioso de un mono mucho más experimentado no consigue ni aturdir al dragón. Y como la cereza del pastel, el dragón ya pudo soportar múltiples golpes del rey mono gigante, mismo que tras ser potenciado ya contaba con una fuerza comparable y hasta superior al propio rey dragón, y sin embargo, el dragón no solo soportó los bastonazos furiosos del mono, sino que ya pudo soportar una ráfaga de patadas del mono que al final lograron aturdirlo, todo para el final, soportar un último bastonazo del mono, el cual ya fue lo bastante fuerte como para despojar al dragón del poder del pilar, obviamente reduciendo al dragón a su tamaño original. Aunque pocas, el rey dragón en su forma gigante ya cuenta con las suficientes hazañas para adjudicarle una resistencia a la par de su potencia, es decir montaña pequeña, al ser capaz de sobrevivir a una paliza brutal por parte de un oponente más fuerte que él. Sus velocidades son su apartado más curioso, puesto que una vez más, en su estado base no ha demostrado nada, pero ya en su forma gigante se pone divertido. De entrada, ya es lo bastante veloz como para doblegar y humillar al mono de frente con un simple escupitajo, del mismo modo que ya puede combatir fácilmente con todos los clones del mono al mismo tiempo, no solo interceptándolos como si nada, sino que ya es capaz de pulverizarlos a todos como si solo fueran basura, llegando a tal punto que es literalmente capaz de capturar a varios de estos clones únicamente inhalando con fuerza, para posteriormente arrojarlos a tal velocidad que estos no pueden ni defenderse, aun cuando por obvias razones estos clones tendrían una velocidad equiparable al mono original, quien ya era capaz de seguirle el paso a Wang Mu enojada, aun cuando la diosa ya sería comparable al emperador de Jade, un tipo que ya podía esquivar una lanza arrojada tal velocidad que cubrió 5 kilómetros en 5 segundos, o sea un Mach 2.9 al ser de 1 kilómetro por segundo, o en otras palabras, una velocidad supersónica solo estando casual. Pero el mono luchó con la diosa enojada y desatada, por lo que hasta ese momento habría sido el doble de veloz, dejando a la diosa con una velocidad casi 6 veces superior al sonido, al igual que el mono, quien ya había podido seguirle el paso como si nada. Y lo más relevante es que el dragón no solo puede blitzear de frente al mono original, sino que humillar a 14 clones perfectamente equiparables al mono es literalmente un simple juego para él, además de poder interceptar sus diferentes ataques, por lo que el rey dragón sería fácilmente el doble de veloz que el mono y sus clones, siendo capaz de atacar y reaccionar a una velocidad hasta 11 veces superior al sonido. Aunque falta ver su mejor hazaña, pues tras absorber el poder del pilar, este jugador de LOL consiguió la capacidad de manipular rayos naturales a su antojo, puesto que ya pudo atraer y controlar los rayos de la tormenta con completa facilidad, llegando al punto que puede arrojarlos con la suficiente precisión para interceptar al primate en pleno vuelo como si nada. Y como seguro muchos ya lo saben, los rayos naturales ya cuentan con una velocidad mínima de hasta 440 kilómetros por segundo, una velocidad más de 1200 veces superior al sonido, o una velocidad masivamente hipersónica de buen nivel. Y dado a que el dragón prácticamente puede interceptar y manipular estos rayos como si fueran un simple juego para niños, hablamos que el fortachón ya es capaz de atacar a sus oponentes a una velocidad masivamente hipersónica buenísima, además de poder reaccionar a ataques con esa misma velocidad. Y ya en desplazamiento no hay nada que decir, salvo que su tamaño gigante ya le debería permitir movilizarse a una velocidad sobrehumana estando bajo el agua, y seguramente debería poder alcanzar una velocidad mucho mayor al hacer su máximo esfuerzo, aunque nunca lo llegó a demostrar por estar casi siempre en la superficie. El rey ya cuenta con un nivel intelectual muy interesante, pues para comenzar, el tipo ya era el gobernante de un reino submarino completo, mismo reino que ya parecía respetarlo y quererlo mucho, lo que ya podría indicar que era un líder nato para su pueblo, además que ya se pudo adaptar en literalmente segundos a los poderes otorgados por el pilar, pudiendo incluso usarlos muy bien en medio del combate, obviamente demostrando en el proceso que no es mal peleador tampoco, aunque su mejor demostración, fue diseñar y hacer funcionar una máquina cuyo fin era liberar el poder del pilar, para acto seguido convertirlo en una tormenta severa, cosa que al final si ocurrió con éxito, puesto que al final la máquina cumplió su objetivo con creces. Aunque igual vale la pena señalar que sigue siendo un tipo bastante confiado, lo cual sumado a su personalidad tan teatral, pueden llevarlo a cometer algunas decisiones muy irresponsables, aunque igual ha demostrado que se sabe ponerse serio cuando la situación lo amerita. Nuestro amigo acuático ya tiene algunas habilidades interesantes, empezando claro por su respiración subacuática, puesto que ya puede respirar sin mayores inconvenientes tanto dentro como fuera del agua, aunque esto último se ve ligeramente afectado por un detalle que diré más adelante. En la película se ve que puede absorber algunos poderes para aumentar los suyos propios, tal y como se ve cuando absorbe el poder del pilar, el cual no tardó nada en asimilar y controlar. Tras ser potenciado, consiguió la capacidad de controlar y manipular la energía eléctrica a su antojo, pudiendo manipular y arrojar rayos naturales a su completa voluntad, e incluso llegando a generar ataques lo bastante poderosos como para aturdir y doblegar por momentos al rey mono. Aquí agregamos que debería contar con resistencia a la electricidad, puesto que este no se ve afectado luego de estar en contacto directo con los rayos de la tormenta, lo cual es especialmente sorprendente porque en todo momento el tipo estaba empapado, lo cual es una combinación que ya mataría a cualquiera. Finalmente, gracias a la ayuda del pilar, este grandulón ya cuenta con la posibilidad de controlar el clima a su gusto, puesto que gracias a ese pequeño juguete ya puede generar tormentas brutales, las cuales incluso son tan espesas como para darle algunos inconvenientes al mismísimo Buda. Sin embargo, nuestro amigo jugador de LOL ya cuenta con algunas debilidades importantes, empezando por la propia condición de su piel, puesto que al igual que el rey del mar, a este lagarto no le sienta nada bien estar fuera del agua por periodos prolongados, solo que al lagarto le golpea mucho peor, puesto que este se deshidrata mucho más rápido y horriblemente, dado a que la piel ya se la cuartea bastante, llegando al punto que su cuerpo se ve forzado a cambiar de piel varias veces consecutivas, razón por la que debe estar en un constante contacto con alguna fuente de agua. De igual forma, vale la pena señalar su propia personalidad confiada y teatral, las cuales en conjunto le pueden jugar a favor de sus enemigos, puesto que son estas cualidades las que hacen que no se tome en serio a sus oponentes hasta que le están rompiendo la cara. Pero incluso con eso, seguimos hablando de un personaje que no se debe subestimar, y menos aún cuando ya ha alcanzado su forma más poderosa, la cual ya le brinda un poder que combina bien con su aspecto. Ya habiendo analizado a ambos amantes del agua, vamos con la comparativa. Y para que resulte más cómodo, usaremos a los dos en sus formas más poderosas, es decir al rey del mar hidratado, y al dragón potenciado. De entrada, tenemos la diferencia en cuanto a potencia, puesto que mientras el rey del mar a lo mucho puede bajarse una ciudad, el dragón se puede bajar una montaña entera si se lo propone, por lo que los golpes del pescado no le resultarían mortales, todo lo contrario en la otra cara de la moneda, puesto que un solo golpe del dragón ya dejaría al rey del mar muy debilitado, por no decir que podría acabarlo. Del mismo modo está la diferencia en velocidad, que aunque no sea mucha, solo a puño limpio el dragón ya puede exceder la velocidad a la que el pescado puede reaccionar, por lo que en un combate a mano a mano al pescado, le resultaría muy difícil seguirle el paso al jugador de LOL, quien por el contrario podría acertarle diferentes golpes que el pescado no podría resistir. Aunque cabe señalar la actitud de cada uno, puesto que el rey del mar desde el inicio ataca a su oponente con intención de matar, mientras que el dragón suele ser mucho más confiado en principio, por lo que si podríamos darle al rey del mar el mérito de repartir la primera tanda de golpes, los cuales al tener suficiente potencia para bajarse una ciudad podrían tumbar por momentos al dragón, aunque sin llegar a matarlo. No obstante, el problema con eso es que justamente el pescado no podría matar al dragón a la primera, por lo que si el dragón sobreviviera al ataque a matar del pescado, cosa muy probable, este se enojaría lo suficiente para tomarse en serio la pelea, y aquí se abren dos escenarios. El primero es que el dragón se decida por contraatacar físicamente, algo que al menos le da al pescado la posibilidad de escapar, más no de sobrevivir por mucho tiempo, puesto que se le haría muy difícil esquivar los golpes y coletazos de un oponente que ya excede su velocidad de reacción, así como no podría sobrevivir a muchos golpes furiosos del dragón, al este ya ser un destructor de montañas, pero como dije, el pescado mínimo cuenta con la posibilidad de escapar, esto gracias a que puede correr más rápido que el dragón. Pero ya el segundo escenario, el cual por cierto es el más terrible, las cosas no pintan nada bien, pues en este escenario, el rey igual buscaría contraatacar, solo que no físicamente, sino con sus rayos. Ya en este escenario, el pescado prácticamente no podría hacer nada, pues de entrada, el rey no lanza cualquier tipo de rayos, sino que los suyos ya son rayos naturales, a los cuales el pescado no podría ni reaccionar, esto debido a una clara diferencia en velocidad que se explica sola. Segundo, hablamos de un ataque generado por el dragón potenciado por el gran pilar, mismo que ya puede rivalizar con Muga, por lo que es válido pensar que ese ataque igual contaría con el suficiente poder para destruir una montaña, por lo que el pescado no sería capaz de sobrevivir a él. Y por último, está el hecho que el rey del mar nunca demostró ser inmune a la electricidad, puesto que la única vez que recibió ataques eléctricos, fueron de un oponente cientos de veces más débil que él, por lo que tiene sentido que no lo afectara el ataque de Max, pero aquí hablamos de un ataque capaz de destruir una montaña entera, y que sería arrojado a una velocidad 1200 veces superior al sonido, por lo que el rey del mar no solo sería incapaz de esquivarlo, sino que sería cocinado vivo, esto apoyado en el hecho que su regeneración se ve limitada a potencias comparables a la suya, puesto que una vez que lo golpea una fuerza superior a la suya, este muere el instante. Con todo dicho, no queda de otra más que declarar al rey dragón como el ganador de esta contienda, y como el acreedor más digno a ser llamado rey. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí trabajando en él. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos por apoyar este video, más aún por la espera de un año para traer otro versus al canal. Lo siento mucho, pero mis bloqueos creativos son siempre muy cabrones. Pero ya trajimos de vuelta la sección, y esperemos que no pase otro año para una próxima edición. No siendo más, nos vemos pronto en el siguiente video. Cuídense mucho, y hasta la próxima.